Buenas noches mis queridos rofanáticos, muchos se han preguntado si el evento de Lomas Vacation se ha cancelado, pues no, ahora tenemos dos eventos activos durante este mes, aquí le traigo los eventos que iniciarán a partir del 11 de julio. Del 11 al 18 de julio, el primer personaje de la cuenta que finaliza el oracle dungeon tendrá el doble de recompensas, ya saben el oracle tiene tres niveles de dificultad, dando recompensas en cada una de sus dificultades, la única carta que no estará disponible para el doble de recompensas será la norland. Del 11 al 25 de julio, el primer personaje que finalice las misiones del buhar recibirá el doble de recompensas, y al finalizar las 10 misiones nos dará 30 cooling ice crystal, sin perdernos un solo día de este evento, lograremos colectar un total de 420 cooling ice crystal para completar la mayor cantidad de ítems de la tienda. Del 11 de julio al 8 de agosto, en el centro de frontera, estará activa el Fantasy Generator Fist del evento de Ultraman, con el cual podremos obtener, con una probabilidad del 10%, Attack Team Helmet, Tiga Doll Hat, Zero Doll Hat, Monster Gomora Badhead Girl, Monster King Joe Badhead Girl, Monster Beamstar Badhead Girl, y con una probabilidad del 2%, Attack Team Uniform, Ultraman Zero y Ultraman Orb. Tendrá un costo de 30 Bitcat Coins, o con 30 tickets anaranjados por intento. Si te faltan pocos tickets para completar una tirada más, puedes comprarlos por 10 Guardian Medals, las cuales se obtienen en los eventos de la Pory in Battle los miércoles, el Bitcat Invasion los sábados, y en ocasiones durante el Cafra Battle los martes. Ya saben, no se pierdan esos eventos para poder obtener más tickets. Pues eso es todo, muchísimas gracias, ya saben, denle like, suscríbanse, y en la página de Facebook también coloco nuevas actualizaciones. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!